Tres de los diez huevos de tortuga boba custodiados en el Oceanographic de Valencia han comenzado a mostrar signos externos de rotura. Una vez arranca el proceso, tarda unas 72 horas en completarse y poder ver a las tortugas recién nacidas. Los huevos fueron trasladados desde la playa de las Palmeres de Sueca el pasado 3 de julio, donde una tortuga boba depositó más de 80. Cerca de 70 se llevaron a la playa de La Punta, donde continúan custodiándose. Mientras que diez se transportaron al Oceanographic para que pudieran ser protegidos durante el proceso de maduración. Ahora que han comenzado a eclosionar estos huevos, se ha podido saber cuándo comenzarán a romperse los que están en la playa. Debido a que los del Oceanographic se encuentran en un estado óptimo, era previsible que eclosionaran antes. Mientras que los de la playa de La Punta se espera que comiencen a romperse en diez días, por lo que las tortugas nacerían el 2 o 3 de septiembre. Y es que en el campamento Tortuga los voluntarios siguen haciendo turnos de mañana, tarde y noche, durante los que cada dos horas se les toma la temperatura y se escucha el nido mediante un micrófono, además de evitar que la gente se acerque a la zona. En pocos días nacerán las pequeñas tortugas.